Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo dicen que les va? Bueno, yo espero que les vaya muy bien. Y bueno, y en este vídeo vamos a trabajar una especie que creo que nunca trabajamos en el canal. Es el lecherón o blanquillo. El nombre científico es Sebastiana Brasilensis. Es una especie de amplia distribución, va del norte a Argentina, creo que hasta el delta del Paraná. Así que tiene una muy grande distribución. Lo que vamos a hacer con este ejemplar es separar un acodo, un acodo que yo lo hice hace unos meses. Y bueno, vamos a ver en qué estado está. Yo lo he estado revisando, ya tiene varias raíces, pero tiene raíces de un lado y del otro lado no tanto. Así que vamos a ver en qué estado está. Yo lo sacodo, utilizo nada más que mantillo. Sin tierra, sin nada, solamente mantillo. Que es la hojarasca descompuesta, nada más ni menos. Y con eso me funciona bastante bien. Bueno, ahí se puede ver alguna que otra raíz. Acá hay más raíces. En la parte de abajo. O sea que tenemos un lindo pan de raíces, digamos, como para ir separando con seguridad este acodo. Más allá de que esta especie, como es una especie autóctona, es bastante común acá. Esa hormiguita pica que da calambre. Es bastante dolorosa, es como un avispón, digamos. Y la voy a sacar porque no quiero que me pique. Bueno, como les venía diciendo, voy a separar este acodo en esta especie que es bastante rústica, digamos. La idea o la intención que yo tengo, en el acodo que hice, no es para mejorar el nevary, porque ya tenía un buen nevary. Sino más bien para mejorar la línea del tronco. Porque arrancaba el tronco bastante recto, y después pegaba como una curva, digamos, en la parte superior, y bueno, y no quedaba muy bien. Sino más bien para mejorar la línea del tronco. Bueno, ahí se puede ver la parte del acodo, a ver si se puede ver mejor. Como ven, sacó bastantes raíces. Bastante radial también las raíces. Ahí se ve la parte del acodo. Y ahí se ve la parte de abajo, digamos, que era más bien un tronquito recto, digamos. Bueno, ahora vamos a poder, todo lo que es la parte aérea, digamos, vamos a sacar todas las hojas para evitar la termo-evaporización, digamos. Ahora que estamos en verano, es tanto complicado, digamos, dejarle hojas. Y de esta manera nos evitamos un dolor de cabeza. A esto yo lo voy a probar bastante, porque en verano, y cuando hace mucho calor y mucha humedad, esta especie responde muy bien. Ahí se puede ver el tronco. Como ven, solamente conservé con el acodo que le hice la parte curvilínea del tronco. En este caso, las raíces que salieron del acodo no las voy a podar. Solamente voy a podar la parte aérea. Una poda bastante intensa, digamos. Y voy a retirar la parte de abajo, que no me sirve, obviamente. Digamos que en esta especie yo me jugué, es la primera vez que hago un acodo con esta especie. Y parece que resulta bastante bien, digamos. Hay muchas especies autóctonas que se pueden reproducir del queje. Ahí se ve donde voy a hacer el corte. Bueno, con esto no creo que haga el corte con esto, porque es bastante dura la madera y bastante grande. Lo voy a cerrar más que nada. Ahí es donde les mostré recién. Porque el tronquito no es muy grande, pero tiene su grosor. Bueno, ahí se puede ver como lo corté. Me salió medio biselado, pero bueno, no importa. Ahí se pueden ver las raíces que salieron bastante radial. Si bien a mí no es que me gustan mucho las raíces que vienen del acodo aéreo, porque tienen cierta artificialidad, digamos. Y además tarda bastante años, dependiendo, digamos, también del tamaño y de la especie. Tarda muchos años en que adquiera cierta naturalidad, digamos. Bueno, voy a proseguir con la poda. Aprovechamos y lo podamos bien al ras del tronco casi. De esta manera ganamos proporción en la ramificación. Y que la proporción de la ramificación sea más o menos similar a la proporción del tronco, digamos. Que es un video que lo tengo que terminar. Ya más o menos lo tengo, tengo la mitad hecho del video de proporciones. Bueno, como ven, no voy a cortar las raíces. Las voy a dejar por las dudas. Porque está haciendo mucho calor, digamos, y quiero que brote, digamos. Voy a asegurar la partida. Como ven, dejo algunas hojitas por las dudas para que no haya retirada de sabio. Y relleno, digamos, con mantillo y un poco de tierra, tal vez. Esta especie da una muy buena coloración otoñal, aunque parezca mentira. Por eso este, digamos, lo cultivo. Bueno, lo vamos a llenar. Vamos a tapar todo, prácticamente, el tronco. Que quede la zona del lápice, digamos, y alguna otra ramita lateral. Cosa de que las raíces del acodo queden bien abajo. Que tengan siempre humedad. Eso es fundamental. En esta época de calor, inclusive. Con más razón, digamos. Bueno. Este era el video bastante sencillo, nada más. Mostrarle un acodito. Así que, gente, me voy despidiendo de ustedes con esta imagen. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo y un abrazo a todos. Y chau, chau. Un saludo y un abrazo a todos.